Muy buenos días amigos, amigas, feliz lunes a todos los que van despertando con nosotros y como siempre les mando pura buena vibra para arrancar la semana con toda la actitud y les cuento que aún 40 años después de su debut en los cines, Michael Myers sigue atrayendo a legiones de amantes del cine de terror y es que de acuerdo con el estudio cinematográfico Universal Pictures, la película Halloween recaudó este domingo unos 77.5 millones de dólares en salas de Estados Unidos y Canadá, con esto ocupa el primer lugar en taquilla siendo el segundo estreno de terror más recaudador de todos los tiempos después de eso el año pasado.